Los vuelos entre Ecuador y México siguen operativos, así se ha confirmado desde el gobierno y desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Las dudas surgieron el fin de semana luego de que circuló en redes sociales un documento de la Dirección de Aviación Civil, en donde aparentemente se prohibía la operación de aeronaves privadas entre ambos países. Poco después el gobierno difundió que era falso, sin embargo el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, rectificó y aseguró que el documento sí existió, pero que fue emitido sin autorización. Él solicitó que quede insubsistente y pidió la renuncia de los responsables. Este lunes se conoció que Osvaldo Ramos renunció al cargo de subdirector regional de aviación civil. Actualmente solo la aerolínea Aeroméxico ofrece vuelos entre ambos países, con cinco frecuencias semanales de pasajeros que salen desde Quito. En 2023, 54.600 ecuatorianos viajaron hacia ese país. Y en lo que va del año, ya suman 12.000. En cuanto al comercio, este lunes la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, aseguró que las importaciones y exportaciones binacionales siguen operando con normalidad. No se han roto las relaciones comerciales. Este movimiento se hace sobre todo por la vía marítima, a través de los puertos, y no ha variado hasta hoy. Ecuador recibe principalmente productos farmacéuticos de México. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, ni el Ministerio de Producción ni Cancillería han confirmado cómo se mantendrá contacto con México en la parte comercial, tras la salida de la delegación diplomática. Tampoco se ha confirmado si hay representante comercial de Ecuador en ese país. Los miembros de la Cámara Binacional de Comercio, Ecuador-México, sesionaron el sábado. Y este lunes, la Federación Ecuatoriana de Exportadores también mantiene reuniones. No hay pronunciamientos públicos, pero trascendió que ambos grupos analizan las posibles afectaciones. Según la ministra García, se mantendían conversaciones con empresarios mexicanos para invertir en esmeraldas. Sin embargo, luego de la irrupción del viernes por la noche en la embajada, no ha habido un nuevo contacto.